Estos son 5 secretos que no sabías de YOLO Aventuras Número 1 Hace poco surgió un chipeo de YOLO y DOMELIPA Pero lamento decirles que es fake YOLO y DOME son buenos amigos No tienen nada serio ni nada de amor Número 2 ¿Conocen a mis hermanitas? Pues hay una de ellas que le gusta a alguien de la besibanda Si señores, alguien amigo de Fede Vigevani Número 3 Vamos a sacar un libro y el nombre del libro escuchen bien Es YOLO Aventuras los impostores del espacio Si va a salir pronto Número 4 Mi amigo Nando ha tenido varias novias en secreto Si ustedes no sabían eso Son novias confirmadas Que nosotros si sabíamos Y una de ellas Y número 5 Y el más importante es que Me voy a poner serio porque Voy a revelar mi verdadera identidad en los Elliot Awards Si señores, esto es lo que va a pasar Me voy a quitar la cabeza Van a poder ver mi cara ¡Gracias! ¡Gracias!